El último habitante de la letra El último habitante de la letra ¿Qué ha pensado usted? No, pues en general Estaba viendo el El desferódromo, ¿no? Ahí su merced es productor, ¿cierto? Sí, y bueno, la verdad es que era un Pues esto no hay que decirlo Porque no es correcto Pero era un proyecto de un artista Que básicamente delegó en nosotros Un poco la realización de la peli Entonces yo estuve metido en todo Los rodajes, la escritura Y sobre todo el montaje Yo estuve encima En la escritura del proyecto Hasta que estuvo lista ¿Quién es el director? ¿El artista es el director? Nicolás Consuegra, sí Pero también creo que estaba Un profesor de los Andes ¿Cómo se llama? Lucas Ospina Lucas Ospina ¿Como en una materia de él? ¿O alguna vaina así? ¿O cómo fue? No Lucas Ospina era como un asesor externo Ah, bien Y de ahí fue que se desprendió el minotauro Después de eso Ahí en el esferódromo sale un personaje Que sale también en un largometraje colombiano Que se llama Gente de Bien Carlos Yo en algún momento pensé Si lo usaron como dispositivo O él era uno de los asidos Esfero... ¿Cómo se dice? Esfero Lovers En algún momento pensé que de pronto Hombre, si le gusta el esfera El esferódromo Pero tal vez de pronto ustedes Lo metieron ahí como... No, era un anzuelito Claro Era un anzuelito que usamos Claro que pues el man sí es muy como de ese mundo Sí Del centro de Bogotá Y de la cosa un poco underground Y lo que hicimos fue Mandarlo a jugar varios días Y que se metieran en ese rollo Y al final se volvió como... Sí, como un anzuelo Pero además... Sí Además en ese tipo de juegos se suelen usar personas así ¿O no? En los de la bolita, bolita Sí, es como... Eso se llama un... ¿Cómo es que se dice? Tiene un nombre El pinche, creo Algo así Que es como una especie de instigador Pagado normalmente por... Por el casino Que lo que hace es como meterse ahí en el juego Apostar Apoyar Sí Elevarle la temperatura a las apuestas Entonces... Usted es de comentador De comentador Sí, sí, sí Y bueno Y entonces su merced ¿Se hace productor en defensa propia? ¿O cómo es ahí? Porque se hace director Perdón En defensa propia Y guionista Porque de ahí, bueno Sale Aminotauro Digamos estéticamente Estaría más ligado El esferódromo a Aminotauro ¿No? Por las calles Muchas cosas Pero suspensión Es como un trabajo intermedio También muy valioso Y su merced Ahí también es productor Sí Digamos que Que En defensa propia Pues Los inicios Los inicios En este rollo Son Un poco sinuosos ¿Sí? Y de un aprendizaje muy Muy áspero ¿No? Como Digamos Viniendo Viniendo sobre todo De un De un mundo Que no es el de la escuela De cine ¿Sí? Yo vengo de la literatura Y de la historia Y lo primero Que yo entiendo Apenas me graduo De esa vuelta Es que Pues quiero hacer algo Que implique Estresas prácticas Y que Implique Trabajo con más gente Y que Permita aplicar algo Del Pues como De lo que yo sabía hacer ¿No? Que era escribir Como pensar Las estructuras narrativas Pensar también La investigación Un poco La antropología Pues de las cosas Y a partir De ahí Comencé A A jugármela A jugármela Por los proyectos Audiovisuales Al principio En una línea Muy institucional Y luego ya Metiendo cosas propias Y estas primeras Oportunidades Que salen Salen como En asocio Con gente Que ya tiene Proyectos más consolidados En este caso Pues Nicolás Con suegra Venía Hacia años Trabajando con el esferódromo Como tema De sus instalaciones ¿Sí? Le había metido Tiempo A A A A A A la investigación A tomar fotos Y le salió Una beca Del Ministerio de Cultura Para hacer una película En ese punto Mateo Mateo Rudas y yo Que he sido Colega De De mucho tiempo Ya veníamos Trabajando en cositas Y a la par Veníamos trabajando Con suspensión De hecho Creo que suspensión Comenzó antes Aunque fue un proceso Mucho más largo Entonces Claro Yo ahí entré Como un todero ¿Cómo decirlo? Como una persona Que Que hace Un Un poco Las veces De Del coordinador De Juntar las piezas Y sobre todo Como de escribir mucho En suspensión Especialmente Mi hermano Venía de un proceso Académico Siendo él Muy cinéfilo Y hoy día Yo creo que Buen director De cine Él venía Pues de su doctorado De varios años En En el Piedemonte Amazónico Alrededor de las Infraestructuras De transporte De las carreteras De las carreteras Y con un deseo Muy determinado De hacer algo Que Fuera un poco más allá Del paper Y de la tesis Y de la tesis doctoral Y yo creo que Pues eso no tiene Público O muy poco público Y Ahí el ejercicio Fue como Pensarse Qué se podía hacer Y ahí entre yo Digamos Como una especie De No sé si traductor Sea la palabra Pero yo me tomé Digamos El atrevimiento De empezar a escribir Para el FDC De empezar a escribir El proyectico Para ganarse la beca De desarrollo Yo nunca me había ganado En la vida Ni siquiera una rifa ¿Sí? Ni siquiera El esferódromo Ni siquiera No Ni mierda O sea Yo Y muy Muy diciendo Y no Eso no se lo gana nadie Eso es para Gente Muy canchera Y el trabajo Que hicimos Con suspensión A mí me abrió Un poco las puertas Del circuito Del FDC Ya habiendo Clausurado Un poco El rodaje Del esferódromo Que fue maravilloso Maravilloso Pues como Ese ejercicio De meterse A un centro De apuestas Donde la apuesta Importa mucho más Que la presencia De una cámara Fue cuando Ya empezamos A trabajar La suspensión Que es otro mundo ¿Sí? Un mundo rural Un mundo selvático Digamos En contraposición Al Al lumpen Bogotano ¿Sí? Y ahí comenzó Pues Ahí sí Yo creo que En defensa propia Me tocó ser productor No por vocación Sino porque Tocaba En esa época Pues no Yo escribí el proyecto Lo metí al FDC Salió la beca De esa Que fue fantástica Porque es una Plática Libre De investigación Y luego Un año Después La beca O el estímulo De producción Que eso sí Ya es Un Un reto Burocrático Mucha plata ¿No? Mucha lucra Claro Más que mucha lucra Porque al final Es tanta Depende de los proyectos Si fuera una plata De libre ejecución Dada bajo Un voto De confianza Como ocurre En muchos países Sería mucha plata Porque usted la puede Manejar en sus tiempos La puede invertir Si no tiene que legalizar Cada chocorramo Que compra Si Y que pues la puede Distribuir Según Según Como Las condiciones Más orgánicas Del proyecto ¿No? No Esto sí Implica Montarse En un aparataje Donde Donde hay unos Porcentajes Donde hay que Invertir en esto En lo otro Según unos tiempos Y eso hace que el proceso Se vuelva Relargo Y ahí Sus mercedes Estuvieron además Lo de la pandemia En medio de esta película O sea Además de todas las cosas O ya después La habían terminado Además de lo impactante De suspensión Que asistimos Casi que A la muerte De una parte De una ciudad Inclusive La desaparición De uno de los protagonistas Todo lo que es Como metáfora Esa de este país Pero también Todo lo que uno puede Reflexionar ahí Del poder De la selva Como uno Se cuidadora O como que Unas fuerzas Allá que no dejan Que esas cosas Funcionen Además de todo eso Sus mercedes Fueron la pandemia O a la hora Del estreno O durante el proceso O como fue Sí, eso Yo creo que cada película Viene como marcada Con sus Con sus infortunios Y el de suspensión Fue claramente Un ejemplo de eso Porque tuvo La avalancha de Mocoa En el momento En que ya estábamos Cerrando el rodaje Y esa avalancha Pues se llevó A un amigo Muy querido Que era como Como el hilo conductor De toda la película Que es el ingeniero Guillermo Guerrero Y pues bueno Y eso nos tocó Además a nosotros Muy de cerca Es decir A nosotros Nos tocó vivir Unas obras Completamente Parecían sacadas De 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 la Tragedia de Armero ¿No? Como con subida Al techo Y Y ver gente Arrastrada por el lodo Y toda esa mierda Y eso pues Finalmente fue como El cierre Trágico De la historia Que contamos En suspensión Y después Vino Pues ya El estreno En En Amsterdam Que estuvo muy bueno Y como muy prometedor Lo que iba a pasar En Colombia Como toda la ruta Como uno la desearía ¿No? Como esas instancias De consagración Pues porque el festival De Amsterdam Para el documental Es como lo que más Se busca ¿No? Y bueno Llegamos allá Y Y nos fue bien Y llegamos a Cartagena Y yo me acuerdo mucho Que en Cartagena Fueron todos La familia Las tías Hasta Hasta Werner Herzog Andaba por ahí Rondando Y eso era como Guau Si esto es el cine Pues vale la pena ¿No? Y faltando Pocas horas Para el estreno Que iba a ser En el Teatro Heredia El festival Decretó Que Que se suspendía Se suspendía Es casi Paradoja Es una poesía O sea Es como la película Precisa De la De la suspensión De las cosas En Colombia Y a escasas horas Del estreno En el mejor La mejor ventana Que hay en el país Que no se puede negar Se suspende Se suspende Ni siquiera Dijeron Que se cancela ¿No? Se suspende Fue chistoso Porque igual Fue como Un Hay un desquite Hay un desquite Como Fitzcarraldesco Porque nos metimos De contrabando Al solar De una casa Ahí En Cerca al centro De Cartagena Nos buscamos Un proyector Unos parlantes Y metimos A todo lo que pudimos Allí a que viera La película Y sí Fue como Sacar a flote Sí El orgullo A última hora Y estuvo muy bien Y luego Ya venía Pues la pandemia ¿No? Que fueron Más Casi un año y medio De estar Pues en La montaña Y Haciendo Asistencia A festivales Virtuales Que nos invitaron A muchos Pero ya no recuerdo Cuáles Y que esa vaina No Pues al final Para mí No tuvo Mayor significado Porque qué sentido Tiene asistir A un festival Virtualmente ¿No? Es como que Es una Pues una forma De 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 Manifestar Que seguimos acá Pero no No fue sino hasta La segunda mitad Del 2021 Que la película Pudo volver a salas Con muchas restricciones Y ahí dimos vueltas Y estuvo bien Estuvo muy bien La suspensión Estuvo muy bien Fue una película Muy bien recibida En su momento Con 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 un equipo De gente Increíble Pues con una historia Detrás también Que fue Que excede Por mucho La película ¿No? Meses enteros Viviendo en Mocoa Etcétera Sus mercedes Digamos entre comillas Que vienen De las ciencias Sociales Mi persona Un poco También el caso No hay No se Se me extraña Que hable De las películas Como si ya fueran Unas cosas Pasadas Porque usted Que viene De las ciencias Sociales Sabe que eso Realmente Hombre Si Y ya será Lo que hablamos Después de Minotauro A la hora del público A la hora de la industria Si son unos estrenos Y ya se ven Como Como que ya pasó Pero uno a veces De investigador Realmente empieza a ver Es que apenas Como que Como que esas Tendencias Esas estéticas Que están ahí En películas Como las que su mercedes Como que apenas Empiezan O apenas Están es Buscando su sitio Buscando su público Creándose Y yo creo Que eso pasa Con Eferódrome Con Suspensión Inclusive Con Minotauro Como Como ve usted Ahí pues Si Como cerrar Un proceso Como una película Como Suspensión Es imposible O sea Ahí Ahí Esa es una conversación Que yo he tenido En los últimos días Con diferentes personas Sí Porque Por un lado Uno necesita Cerrar esos procesos Para poder Seguir haciendo Otras cosas Uno desea eso Además son procesos Muy largos ¿No? Uno no quisiera A pesar de que Uno se pavonea A veces En público Diciendo que Se echó siete años Haciendo la película Ocho años Uno no quisiera Que tomaran Tanto tiempo Podrían tomar Menos tiempo ¿Sí? Pero hay unas condiciones Que se hace Que hacen que se alargue Mucho Y tiene que ver Como con la industria ¿No? Con estar esperando A que llegue Agosto A ver si se ganó El fondo Del Sundance O si se ganó El Bertafont O si se ganó Algo en el FDC Y después Tiene que pasar tiempo Para poder legalizar ¿Sí? Pero bueno Digamos en el caso De suspensión A ese tiempo Lo ameritaba Porque es un proceso De larga duración En el que pasan cosas ¿No? Y esas esperas Realmente Bueno Bien Sí Bien Es la película Y se justifica Un montón Pero por otro lado Uno quiere hacer otras cosas ¿Sí? Uno quiere pasar la página Y La otra parte De esta conversación Tiene que ver Con cuáles son Las películas Que envejecen bien Y cuáles son Las películas Que no envejecen bien ¿Sí? Yo no soy un gran Espectador Del cine colombiano Tengo muchos colegas Y quizás por eso Como que prefiero Postergar El encuentro Con sus películas Porque es que Uno las tiene acá Así pilla Fuera de foco Posibles de enfocar Las tiene uno acá Pero lo que sí puedo decir Es que ha habido Mucho cine Hecho En oleadas O coyunturas Temáticas ¿Sí? Que es algo A lo que nosotros Sí hemos querido Pues de lo que Nos hemos querido Alejar un poco Hubo un momento De mucho cine De posconflicto Con películas Muy buenas Y otras que no son Tan buenas Y ese cine Pues mano Empezando porque El posconflicto Es un ¿Cómo llamarlo? Históricamente Es como Un Un paso en falso Como Una distracción Retórica Sí Que al final Que al final Hace que muchas De estas pelis Enfocadas Como en 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 las víctimas Y en la reconciliación Se sientan como Como un momento De interés periodístico Pero que quizás No van a tener Una buena vejez Sí No y a veces Publicitario O sea Hombre que periodístico Pero a veces Se nota Sí La cuestión Como de un marketing Y de De proponer Unas ideas Y un estado Que de verdad O sea Como un estado Posconflictual No sé Que todavía no existe En la realidad ¿No? Que es un Sí Un deseo Sí Y porque también Al documental Yo creo que por una cosa Que es de nuestra cultura Y de nuestro De nuestro acervo Documental En Colombia Pues se nos exigen Unas lealtades ¿No? Unas lealtades Y en muchos casos Una serie de militancias Que hacen que el documental Como que Deba responder A una única forma De decir las cosas Y Y nosotros Yo creo que pues Sí Por el hecho De pronto De ir de las ciencias Sociales Y no de la militancia ¿Sí? De una parte De las ciencias sociales Que no es militante Digamos Que respeto mucho La gente Que asesina Desde ahí ¿Sí? Pues estábamos Preocupados Como por otro tipo De estructuras ¿No? Y en el caso De suspensión Fue clarísimo Eso Pues porque Era más Como abarcar Abarcar Estructuras Como de fondo ¿Sí? Como de lo que Realmente pasa Ya que se vuelve Arquetípico En lapsos De cien años Doscientos años Y que ya No es una historia No es una forma De ver la historia Como teleológica ¿No? Como vendiéndonos El progreso El cambio Que por fin No Es que estamos Empantanados En un círculo Sin salida Y eso a lo mejor Hace que la peli Pueda llegar A envejecer bien Es lo que usted dice Suspensión Va a estar ahí Hablando de Cómo es el país A lo largo De los años Y yo confío En que va a tener Una buena vejez Lo mismo que Lo mismo Que en Esferódromo Que siendo un producto Mucho más Acotado A un tiempo A unos personajes A un lugar Habla de De cómo es Bogotá De cómo fue Bogotá Antes de toda Esta gentrificación Rapaz Del centro De la ciudad Sí Y Minotauro También Yo creo que va a envejecer Muy bien Eso Eso quisiera yo Claro Porque ahí nos metimos A esa forma No Digamos No coyuntural De hacer las historias Sin embargo Aquí el personaje Claro Uno no sabe Realmente Uno no sabe No termina Si se ve la película De comprender realmente Como quién es No queda muy claro Pero eso es interesante Y eso es laberíntico Y tiene que ver Con la cosa griega Bueno Muy loco Que yo estuve mirando Ahí Bien Pero ¿Cómo hacen ustedes Ese empate? Y lo que quería decir También es que va a ser Muy bogotana Pero en últimas También trata Problemas como Del conflicto Del postconflicto O sea Los personajes Que esas situaciones Han creado Que él lo asume así Uno lo ve como desmilitar Él lo dice así Vaya a saber realmente Que fue él Y que eso no importa Para la película En últimas Mantiene el interés Entonces ahí hay varias cosas Así como Como sin proponérselo Igual hacer retratos O cosas que Si permiten acercarse A lo complejo Que puede ser su país Y los momentos A Bogotá Y también como A una libertad creativa Que la tiene Sí A la superficie Sí Ahí entran varias cosas Digamos Y yo creo que Minotauro Es una película Que termina hablando Mucho De cómo se hace Una película Y ahí Ya digamos Es la primera película En la que yo entro Como director En defensa propia En director Slash Doliente La Protagonista Slash protagonista Y terminó Volviéndome Un actor Dentro de la peli Donde hay además Yo lo respeto Claro Yo ahí me enfrento A este tema De la libertad creativa Que tener libertad Es Tener libertad Es un chicharrón Es un gran chicharrón Es un gran chicharrón Antes uno asiste Uno interpreta Uno complementa Lleva la contraria Lo cual es maravilloso Sí Pero acá no Aquí yo era el que estaba Ahí mirando A ver qué hago Y fue interesante Ese inicio Del proceso Porque yo estaba Como en una de esas Temporadas En que Pa' uno pa' allá Y pa' acá Usmeando A ver qué proyecto Aparece Para aprovechar La repartija De los estímulos Y Lucas Ospina Que ya había participado En el esferódromo Como asesor Y con quien Nos caemos muy bien Me dijo Venga Ahí este man Ahí en la cárcel Él venía trabajando Con Con el grupo de teatro De La Modelo En Bogotá Me dijo Este man Que es un personaje Bien peculiar Bien Picaresco Que va a tener Por primera vez Su salida De 72 horas Y yo quisiera Que hiciéramos Algo con eso Entonces yo redacté El proyecto Sin haber conocido A Omar Como con base En la información Que él me daba Y Y con eso Ganamos Una beca Para desarrollo Otra vez Y claro Yo entré A A conocer a Omar Ya como con un compromiso De hacer algo O sea Fue como que me incitaron Llegué Conocí a Omar Dije Bueno Echamos para adelante Y la verdad Es que A mí sí me pareció Que había algo ahí Fascinante Que había algo ahí Que estaba bueno Cogerle la caña Pese a la dificultad De Omar Bautista Pese a lo poco Familiar Que es para mí El mundo De la cárcel Y dije Aquí hay algo Que está bueno Porque me va a poner A pensar Sí De entrada Yo concebí el proyecto Como un poco El relato Del héroe ¿No? Donde hay un Preso Que viene De varios años De encierro Y que va A tener Una oportunidad De confrontarse Al mundo Y en ese mundo Va a resolver Un problema De una reconciliación Con su familia Con el sistema Para poder Volverse digno A través de la libertad Tal como la creemos En el rebaño ¿No? Y yo Como un observador Distante Una especie De documentalista Que es testigo Y asiste Pero no se involucra Hubiese quedado Aburrida Hubiera sido Sí Una película De Con una moraleja ¿No? Quizás Como con un norte moral Como con un Que es lo que Ese tipo de lealtades Es de la que yo Le venía hablando Ahorita ¿No? Entonces pues bueno Si ahí me funciono Uno no ha sido director Nunca Por ahí me muevo Sí Estoy aprendiendo Y pues por ahí No fue Y desde el principio Era claro Que lo que este man Quería era Robarse la película ¿No? Como desplegar Su protagonismo Desplegar Su delirio Sus máscaras Su sueño Él lo dice ¿No? Como cumplir Mi sueño De actor Y al final Sale como Buscando trabajo ¿No? Invítenme Estoy disponible Exacto Y como en una forma Muy Como muy errática ¿No? Y muy manipuladora Y muy difícil Para mí Como pesada ¿Sí? Pesada Es decir Como que no estoy Tratando con alguien Con quien voy a Construir una conversación Que profundice No me permite Enhebrar Nada Respecto a su biografía ¿Sí? No puedo asomarme No puedo asomarme A su culpa No puedo asomarme A su A su A sus dolencias No puedo Todo es como un Como un bluff Ahí como una cortina De humo Como una máscara Impenetrable Entonces eso Hace que yo Me vuelva Un contrapunto Y es necesario Formalmente hablando Porque de otra manera La película No progresaría Se quedaría Ahí Ya patinando Como en esta cosa Que Que al final Es muy Superficial Si es Pero La La superficialidad De la imagen Hace que unos momentos Sean Muy Poderosos La planta El man Sentaba ahí O sea Como que La imagen La imagen No es No diría superficial Pero la imagen Claro que no explica nada Que uno es el que explica Que uno se dice Uy este señor Eso se logra En unos momentos Muy bellos Y espontáneos Y naturales Porque obvio Pues me imagino Algunos los pensaron La actuación Que le hacen La modelo Las presentaciones En el Jorge Eliezer ¿No? Todo su trabajo Que le hace como actor Pero hay unos momentos Donde la imagen Profundida Y todo eso Que su merced Dice que tal vez El personaje No daba O el diálogo El guión No lo tenía tan claro El cine Hace que Que esas como No cosas claras Wow Se vuelvan documental Esto me parece Muy chévere Y esa labor No sé si Didáctica Pero no La gente usa esa palabra Y cree que es peyorativo Me parece bellísimo Lo didáctico O sea Que es más Que es liberadora Que es motivadora Y gente Se puede hacer películas Con este tipo De locos Y como Y estando siempre En discusión Si la película Va a ser o no Que eso Creo que su merced Lo logra bien Que eso sería Casi que como El hilo conductor Es uno Oiga Esto Esto no debió Haber existido Esto parece que No No estaba muy bien A la hora No sabían Para donde iban Pero al final Si Y lo dice El protagonista Lo dice O no Somos dos valientes O algo así Él lo dice No Como Para cuando quede Eso Eso me parece Muy bello Y Si Y que eso es un poco Saltarse lo que Su merced está diciendo No sé si esas Lealtades Me parece bien Esa palabra Que es como Realmente una especie De Deber ser Que a veces limita De deber ser El docu De deber ser Un producto audiovisual Que a veces No No se debe ser Sino pues Como es Y Y eso también Pues muy muy valioso De De Minotauro Y Si eso Como lo ha Como lo ha visto Eso Ahí yo me voy Un poco atrás Como a un trasfondo Que tiene mucho que ver Con La necesidad De llevar a cabo Las películas Que tenemos nosotros Y de donde están Las fuentes De financiación Y de como Hace uno Carrera pública De director De cine O de productor Y resulta Que para nosotros En Colombia El circuito Europeo De fondos Y de festivales Se ha convertido En una Instancia De consagración Casi que Ineludible ¿Sí? Y promovida Además Desde Colombia Eh En el sentido En que El fondo Necesita Que la industria Exista ¿Sí? Eh Necesita Que 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 Pero Claro Usted Se pone a Ver Y ya De entrada Cuando usted Aplica Un Proyecto Cuando Aplica Un Festival Hay Unos Parámetros Curatoriales Muy Claros ¿Qué Tipo De Cine Están Buscando Ellos Consumir ¿Sí? Están Consumiendo Cine Latinoamericano Para Poner En sus Festivales ¿Sí? Porque Pues Está Todo Este Discurso Del Del Sí De la Corrección Política Europea Que Ahorita Está Como Tan En Cuestión ¿Sí? Entonces Claro Pues Y Cuando Cuando Usted Va Como Espectadora Ya Está Buscando Consumir Un Cine Que De Alguna Manera Subsane Reconecte Alivie Actualice Esta Carga Del Hombre Blanco Europeo Que Colonizó El Resto Del Mundo ¿Sí? Y Que De Alguna Manera Necesita Estos Espacios Curatoriales Del Cine Para Para Demostrarle Al mundo Que Es Consciente De Eso Sí Pero A la vez De pronto Para Lavarse Un Poquito Las Manos Bastante Está Toda la Cuestión Como Medio Ambiental También Ahora Pues Muy De Moda ¿No? Ese Discurso Discurso De Diversidad Sexual Todo 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 También Muy Interesante Pero Luego Hay Películas Que Si No Cumplen Cierta Estética Digamos Como Minotauro Ahí Ya Un Poco Se Rayan También Nos Caímos En Casi Todos Los Festivales Estuvimos Cerca Un Par Pero Bueno Esa Historia No Vale La Pena Contarla Yo O Sea De Entrada El Proyecto No Se Dejó Y Al Final Yo Tampoco Diseñarse En pos De Eso Hay Gente Que Lo Hace Y Lo Hace Muy Bien Y Ha Hecho Su Carrera En Producción Y En Dirección Pensando Un Poco Qué Es Lo Que Va A Caber El Año Entrante Nidfa Cuáles Son Los Dispositivos Que Funcionan Cuál Es La Sensibilidad Si Y Hay Gente Que Hace Su Carrera Así Y A Parece Estupendo Es Porque Uno Aspira A Sostenibilidad Más Que Al Reconocimiento Como A Sostenibilidad Que Resulta De ese Reconocimiento En Esas Instancias De Consagración Y Decir Que Toda Esa Gente Rebella Gente O sea Que La Gente Que Hace Los Festivales De Cine Latino Son Los Más Free Los Open Mind Obvio Están En Contra Del Fascismo Que Ahora Está Un Poco Reverdeciendo Pero No Pueden Dejar De Ser Europeos O sea Es Algo Ahí Obvio Que Donde Mejor Me Han Tratado En Estos Festivales Me Han Dado Creenciales Mejor Que En Colombia Debo Decirlo A veces La Gente Me Apoya Pero Claro Uno Si Ve Las Taras En La Curatoría Y Algo Predeterminado Que En Últimas Le Da Porque En Últimas Ese Cine Se Vuelve Como Homenaje Al Gran Cine Eso Me Decía Un Uruguayo En Últimas Ellos Quieren Películas Que Les Recuerden Películas Europeas Que Les Parezcan A Tal Al Otro A La Otra En Últimas Es Generar Más Tradición A su vez Hay Como Una Expectativa Muy Precisa De Lo Que Se Supone Que Un Cine A Latino Americano Le Debe Entregar Al Y Eso Tiene Que Ver Mucho Con Agendas Sociales Con Agendas Digamos Políticas Pero No Es Muy Convencional Que Por Ejemplo Un Festival Francés Se Interese Por Películas Que Están Experimentando Y Haciendo Autocrítica Del Discurso Cinematográfico Y Haciendo Cosas Que Puedan Ser Un Poquito Irreverentes En el Plano Formal Creo Yo Porque Eso Es un Territorio De Ellos Ellos Tienen Eso Es De Nosotros Y Pues Lo Suyo Es Este Tipo De Cine Si Antropología Yo creo Que Suspensión Siendo Una Película Formalmente Bien Pensada Si Con Una Estructura Con Una Narrativa Con Una Estética Pues Digamos Deliberadamente Trabajada No Fue Recibida En este Espacio Por Eso Sino Porque Conllevaba Pues Una Imagen Del Exotismo Selvático Amazónico Si De esa Cosa Paisajística Que Finalmente Pues Le da Muchísimos Puntos De Suspensión Pero Que No Es Eso Si Otra Tara Es Lo Onírico Otra Bueno Tara Otra Cosa Que Nos Asignan No Claro Y El Y El Público O sea La Gente Que Reaccionaba A la Peli Casi Que Festejaba Que La Naturaleza Se Impusiera Sobre Sobre El Proyecto Moderno O De La Necesidad Modernista De Tener 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 Carretera Si Eso Era Como Ay Por Fin Que Alivio Que En Algún Lugar Del Mundo La Naturaleza Le Gane Al Ser Humano Si Mientras Que Aquí En Colombia Y Sobre Todo En Los Territorios Lo Que Producía Era El Efecto Contrario La Indignación De No Poder Tener Carreteras Y Que Todo Se Lo Está Llevando La Corrupción Si Se Ven Dos Películas Completamente Distintas Eso Es Lo Valioso También De Entregarle La Película Al Público En Contextos Tan Antagónicos Pero Todo Esto Para Volver Al Minotauro Finalmente La Película Tuvo Mucho De Bueno No Se Puede Evadir Al Momento De Hacer Esto La Reflexión Si De Lo Que Significa Ser Cine De Lo Que Significa Ser Un Director De Lo Que Significa El Control Sobre El Personaje De Lo Que Significa La Ilusión De Estar Vendiendo Una Imagen De Lo Real Si Que Sea Aceptada Y Digerida Sin Problema Por Los Demás Si Yo Hubiera Podido Hacer Esa Peli Si Omar Hubiera Sido Otro Tipo De Personaje Pero No Entra A Meter En La Película Que Es Un Documental Pues Una Puesta En Escena Donde Le Está Todo El Tiempo Impersonando A Un Una Fantasía Suya Y Que Además Está Implícitamente Reclamando Que Yo Lo Dirija Si Y Yo Empiezo A Y Yo Empiezo Si Estuviera En Un Documental Si Diciéndole Que No Hable Que No Actúe Que Se Comporte Como Si La Cámara No Estuviera Si Si Entonces Eso Lo que Termina Produciendo En El Mejor De Los Casos Es El Buen Retrato De Una Relación Entre Director Y Personaje Si La Relación Como Espacio De Posibilidad Documental No El Drama Social Socio Económico De Un Individuo Marginado Sino La Relación En Si Misma Como Espacio De Representación Dentro Del Cine Si Y Termina Produciendo Algo Que A mi Me Parece Bacano Del Minotauro Y Es Como Ese Ir Y Venir Entre Lo Que Es Ilusorio La Ilusión De Que Uy Por Apareció La Película Por Fin Estoy Viendo El Drama Interior De Este Man Cuando Esas Son Las Escenas Más Impostadas Si Y Esas Ilusiones Se Revientan Una Y Otra Vez La Película Es Como Un Inflar Desinflar Inflar Desinflar Que A mi Me Parece Bacano Porque Hay una Reflexión Crítica Hay una Reflexión Crítica Ahí Al Que Hacer Al Que Hacer Y Al Al Final A mi Lo que Me Parece Chévere El Documental Es Eso Si Como Estoy Negociando Con Las Pretensiones De Ofrecerle Al Público Algo Que El Público Supuestamente Se tiene Que Creer Si Y Resulta Que No Usted No Puede Creer En Esto Porque Mire Cómo Funcionan Las Cosas Si Ahí Si Yo De pronto Estoy Un Poquito Más Conectado Con Con Agarrando Pueblo Hay Como Una Película Fundacional Colombia Cuya Cuyo Autosabotaje Se vuelve Muy bacano Y Quizás Por eso Y Quizás Por eso Felipe El Minotauro Pueda Durar Un Poco Más En La Imaginación De La Gente Que Una Película Que Ha Sido Diseñada En Función De Lo Que Un Público Quiere Ver Que Eso Es Una Grossería Para Mí Personalmente Que Se Está Pensando Tanto Hoy En El Impacto Películas De Impacto Que Es Eso Y Se Podría Pero Formando Públicos Haciendo Cine Clubes Salas Alternas Trabajando En Ver O sea No Mostrar Afuera Mostrar Adentro Y Dialogar Con La Gente Y Hacer Cine Foros Lo que Hacíamos En Cine Al Campo Donde Vimos Esferódromo Lo que Hacían Víbata Tomás Festivales O sea Generar Públicos Nosotros Para Reflexionar Sobre Estas Cosas Y Obvio Chévere Ir A Festivales Afuera Obvio Pero Fortalecer Adentro Nuestra Industria Nuestras Estéticas Mirar Sobre Ellas En Ese Sentido Minotauro Podía Haber Cogido Otro Camino Que Ser Más Como Aleccionador Lo que Usted Dijo Un Poco Más Si Se Quiere Cristiano Es Que A Mí Me Raya Por Inclusive El Grande Cineastas Colombianos Que Yo Amiro Amo Pero A A veces Se Quedan Un Poco En Ese Relato De Lo Bueno De Un Poco Muy Cristianos A A veces Somos Muy Muy Misioneros Muy Sí Un Predicador Del Cine Me Dice Y eso Minotauro También Supera Eso Esa Como Esa Corrección Política O Ese Buscar Que El Personaje Lo Intenta Todo El Tiempo No Mi Muchacho Dios Te Bendiga No Sé Qué Pero Usted Es El Máscara Como Esa No Sé Cómo Llamarlo Si Esa Interés De Que Siempre Haya Una Especie Cuestión Divina En Lo Nuestro Haya Como El Favor De Dios No Sé Eso Es Loco Y Estéticamente A mí Me Raya Mucho En El Cine Colombiano Claro Porque Además Tenemos Muchas Veces Tan Pocas Oportunidades De Hacer Una Película Si O sea Uno No Perteneciendo A una Industria Pujante El Promedio De Películas De Una Persona Activa Como Yo Y Reflexiva O sea En el Mejor De Los Casos Por Hay Cinco Películas En La Vida Y Pare De Contar Lo cual Es Una Tragedia Pero Teniendo 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 Tan Pocas Oportunidades De Hacer Cine A veces Como Que Uno Se La Juega Todo Por Lo Solemne Lo Solemne Y Lo Solemne Y Ah Pero Al Final Que Dicha Poder Renunciar A Eso Sabe Que Alivio Que Bendición Y Y Claro Pues Uno O sea Yo aspiro A seguir Haciendo Cosas Seguiré Disociado Durante Mucho Tiempo Hasta Que No Encuentre El Mecenas Si Porque A mi Me toca Buscar Plata Por Fuera Entonces Tengo Que Escribir Un Proyecto Que Impacte Y Y Y Negociar Con eso Negociar Todo el Tiempo Por Suerte El Gran La Gran Ofrenda De Omar En El Minotauro Es No Dejar Que Yo Me Fuera Por Ahí Si Haber Terminado Como Relamiéndome En En Mi Propia Elocuencia Y En Mi Propia Corrección Hubiera Sido Fatal Si Y Que 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 Entrar Al Cine Y Permitirse Salir Por La Puerta De Atrás De 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 Arturo Ripstein Yo Cobro En Mis Películas Cuando La Gente Empieza A Salir O sea Entrada Libre Y Yo De A Cobrar Cuando La Gente Está Viendo La Película Empieza A Salirse Pero Pero No Es Así ¿Cómo Le Fue Eso En El Público Que Dijeron Los Foros Don Omar Está Por Ahí Va Las Proyecciones ¿Cómo Ha Sido Eso A Ver Hubo Un Estreno En Bogotá En La Cinemateca Distrital Con Mucha Gente Llegaron Pues Todos Los Allegados Familia Amigos Personas Que Trabajaron En El Proyecto Omar Estaba Entonces Fue Como Más Una Inauguración En Familia Omar Estaba Muy Contento Pues Como Muy 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 En Su Personajes Como Esto Es Una Maravilla Esto Es Un Ejemplo Para La Humanidad Que La Libertad Y La Predica De Y Yo Pues Como Tratando Pude Llevarle La Contraria O sea La Película Y Como Que Se Extendió Y Y De Ahí Palante Ya Hubo Otros Conversatorios Un Poco Más Cerrados Donde Yo Me Pude Explayar Un Poco Más Bogotá Y Volviendo Al Tema Del Que Usted Hablaba Ahora De Formación De Públicos Creo Que Una De Las Mejores Experiencias Fue En Manizales Porque Allá Hay un agente Cine Espiral Se Llam Chévere Que Hable Con Ellos Cuyo Trabajo Federico Zapata Y Diana Castellanos Viviana Castro Llevan Años Llevando Buses Llenos De Pelados De Colegios Públicos A ver Cine Casi Que Una Vez A la Semana A mi Me Que Vieron La Película Y Se La Vieron Con Atención Y Se La Vieron Y Se Divirtieron Y Salieron Con Preguntas Muy Francas No Público Que Es Implacable Y No Viene Con Con Ese Manierismo Del Cinéfilo Iniciado Sino Que Preguntan De Entrada ¿Usted Por Que Hizo Eso Y La Película Como Que Se A Temas Que Son Transversales Si El Trauma La Violencia El Poder El Arte Si Como Muy Vital Eso Lo Agradecí Mucho Además Agradezco Que Eso Ocurra Porque Son Pelados Que Seguramente En Su Vida Van A Poder Decir Que Fueron A Ver Cine Colombiano Y Que Todo Este Rollo De Las Salas Que Estaba Ocurriendo Ahora Que Ya La Gente Está Dejando De Ir Hay Muchas Películas Que No Hay Público Finalmente Si queremos Llegar a algún Punto Es Llevando Los Niños A los Cines Llevándolos Y Llevándolos Y Conversando Sobre Eso Y Zafarnos Un Poco De Esto Felipe Es Que Hay Que Ver Cine Colombiano Si Porque Es Como Estas Campañas De Come Más Carne De Cerdo Si O Come Más Pollo Si Que Es Bueno Para La Salud Es Marica No Estas Películas Si Claro Vaya A ver Esta Película Que Tiene Nombre Que Tiene Historia Que Tiene Identidad Propia Vaya A ver Esta Otra Película Vaya A ver Esta Película Si Si Perdón Si No Saludo A la Bandera En la Televisión Se Ha Pasado Se Han Pasado Sus Películas De Feródromo Si Pero Solo En Señal Colombia No Televisión No Está Porque Feródromo Es Una Película Punk Si O Tiene Música Que No Pago Derechos Por Ejemplo Por Eso Nosotros No Podemos Cobrar Un Peso Por Esa Película Es Un Experimento Si Suspensión Si Está En RTBC Play Y Minotauro Va Estar En RTBC Play Ah Muy Bien Si También Digo Que La Televisión Esa Comercial Esos Canales Deberían Pasar Esas Cosas Nosotros En El Espejo Cuando Pasábamos Tanta Locura Era Increíble El Público Que Había O sea Son La Gente No Es Tonta A la gente Le gusta Ver Cosas Complejas Diversas La gente No solo Quiere un Tipo De cine La gente Solo que No tiene La oportunidad De verlo No hay La sala No hay Los espacios Pero la Gente No La gente Se vuelve Tonta En el Momento En que En que En que La gran Industria Del entretenimiento La convence De que El cine De calidad Es Por ejemplo Avengers Y La Sirenita Cuatro Intensamente Esta hora Creo Si Y Entonces Ya comienzan A A valorar Las cosas Por el Por el Nivel De Espectáculo Y de Efectos Y de Si Pero el Público Yo concuerdo Con usted O sea A mi Me sorprendió Que estos Pelados Que no tienen Una formación De culturetas Si Le dieran Más al clavo Que todos los Demás Si Y a mi Me gusta mucho Eso Esa es como La gran recompensa No Y esas veces Que hemos estado En En el campo Mostrando cine Y Y que la gente Se ría Y que haya Reacciones Y que la película Quede rondando Por varios días Pues Eso es lo que Yo creo que hay que hacer No De volverle al cine Su Su lugar Ritual Como La experiencia De Congregar a la gente Y Y pues Bacano A mi me gustó mucho Eso De esta gira Que pues Ya lo que da Es lugar A que Se vuelva como Un Una película De De recordación Pues va a salir En RTV Splay También En noviembre Y pues Ahí de pronto Volverán a ella La gente De vez en cuando Yo creo que Por ejemplo A la gente Que está estudiando cine Le puede gustar Si Está todavía En sala La gente Puede verla Si señor Estamos todavía En el mes de junio Vamos a estar en la cinemateca Todavía un tiempito Si La idea es compartir esto Yo no he hecho mucho Estos ejercicios Sabe A mi me gusta Como nos vimos en Berlín Que se me dañó la tarjeta A mi me gusta Sentarme con la gente Hablar Pero me parece Chévere Hacer estos ejercicios Sabe Lo veo Que pueden Pueden contribuir Y es como un granito De arena masa Que la película Se divulgue Lo vamos a compartir Por ahí El espejo Es raro Porque hemos hecho El trabajo Pero bueno Alguna gente No lo visibiliza Bueno Como todos Pero Pero si hay gente Que ve Estas vainas Y que Y que está por ahí ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué está escribiendo? ¿Qué otro proyecto Así ganador? ¿Qué jabón se buta? Dígale a la gente Que va a ver esto ¿Qué plantas usas? No, yo Como uno va Traslapando Un proyecto con otro Cuando nos encontramos En Berlín Yo estaba Con el visitante Sí Que empezó Un poquito Después de mi notaba Y que es una Como Como el otro El otro Otra vez me voy Para la selva Sí Con un personaje Completamente distinto Carismático Sabio Baquiano Sentimental Un viejo Que fue exiliado Por oponerse A la minería Hace 20 años En el río Caquetá Que creció Con los indígenas Que Que es como Un cazador Así muy Muy admirable Una figura Impresionante Y estoy ahí Desarrollando Esa vuelta Me quiero volcar Como en la naturaleza En esta ocasión Con Con el relato De viaje ¿No? Como una cosa Muy introspectiva Espero no volverme Por personaje De esta película En esta ocasión Nunca se sabe Dos en la ciudad Y ahorita van a ser Dos en la selva Y va a dirigir Su merced ahí O es productor No Yo estoy dirigiendo Claro Estoy dirigiendo Y estoy Sí Ahorita en un mes Me voy para la selva Otra vez A ver qué pasa En esta vaina Un poco Pues sí Quijotesca De encontrar Una película Donde no necesariamente La hay ¿No? Construirla Hacerla Buscarla Salir a la casa Don Luis Ospina Decía algo así Como que el documental Era Estar pescando Estar ahí Pescando Y que la ficción Era como cazar Como Pim Un balazo Eso decía el cucho Vamos a ver Vamos Bien con esa pesca Que le vaya muy bien Con esa pesca Sí Muchas gracias A usted Por el tiempo Y qué bueno Que esté haciendo Estas cosas Hágale su merced A usted Por sus películas Nos veremos Por allá Por Tinjaca O por Macheta Miro al espejo Y vio Su propia cara Por mí Subtitulado por Jnko Ale Subtitulado por Jnko Ale Gracias.